A toda prisa recorro el mundo con emoción No puedo esperar a ver qué aventura tendré hoy Entre árboles y techos recorro esta ciudad Buscando algo que hacer para no aburrirme Con una pelusa o con otra cosa Mejor me ayudar hasta el anochecer Y cuando la luna empiece a brillar Me hablaré hasta que el sol me dé calor Inquieto y travieso, así me tocó nacer Soy feliz al poder hacer cuando quiero hacer Nadie podrá detenerme No tengo miedo de nada, siempre me aventuro Buscándome la comida, buscando mi futuro Respegando mi aroma voy recorriendo todo Que sepa que este batito vago por el mundo Si quieres puedes venir, acompáñame Recorramos juntos las calles de noche Y vayamos a dormir bajo el calor del galante Sol perdido entre nubes Inquieto y travieso, así me tocó nacer Soy feliz al poder hacer cuando quiero hacer Nadie podrá detenerme Nadie podrá detenerme Enquieto y travieso, así me tocó nacer Tratando con la luz Y nada más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.